¡Oh! ¡Qué haces de salvadora, lisiada! Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita, lisiada. ¡De mí, nartizo! Es perdición que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y nos pusiste! ¡Es cualquiera, mamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te doy una paliza! ¡Que no vas a olvidar! ¡Es tu vida inválida del demonio! ¡Déjame salir! ¡Nace y no cúrate! ¡Qué le dices, tú y feliz! ¡Quitense, vieja porra! ¡No! ¡Por favor, que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡Cállate! ¡Tú me salvó, te conmigo hombres! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Gata! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, yo me quedo... ¡No lo tienes! ¡Me las vas a pagar! ¡Cuidado, Anacita! ¡Me las vas a pagar! ¡Déjate! ¡Todo me lo puedo hacer! ¡De mí no se burla! ¡Suéltame! ¡No! ¡No te he ido! 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 ¡Quiero terminar por algo! ¡Es en eso como lo hiciste! ¡Vacasame! ¡Vacasame! ¡Dónde está! ¡Andita! Es que las da por mi culpa Por defenderme Los bajo a los dos Tranquila ¿Sabes esto? ¿Estás tranquila? ¿No? Ven preparándote A lo que se va a venir la policía Y te va a encerrar en la casa